¿Alguna vez has sentido que tu trabajo necesita un pequeño retoque? ¿Debido a una discapacidad o condición médica? Vamos a hablar de eso. Bienvenido a Gatewa y Todelab, su canal de referencia para desmitificar el laberinto legal de California. Soy su anfitrión y socio de Gatewa y Pacific Lab Group, Roger Hai. Y ya sea que simplemente tenga curiosidad o esté considerando seriamente emprender acciones legales, ha venido al lugar correcto. Este vídeo no es asesoramiento legal. Está destinado a usarse cuando cree que necesita información básica sobre un concepto legal para poder decidir si llama a un abogado. Dividimos leyes complejas en partes pequeñas y fáciles de entender, ayudándole a decidir si es momento de comunicarse con un abogado. Así que siéntate, relájate y hablemos del proceso interactivo. A veces, los empleados necesitan un poco de ayuda en el trabajo para realizar su trabajo debido a una discapacidad o condición médica. Podría ser tan simple como un horario flexible temporal para citas médicas. Tal vez un empleado necesite descansos periódicos para ponerse de pie o sentarse para aliviar o prevenir el dolor, o bien, un empleado podría necesitar una licencia médica para recuperarse de su lesión o de un procedimiento médico. Bien adivina que... La ley de California dice que su jefe tiene que trabajar con usted para adaptarse a su discapacidad. Este proceso se llama proceso interactivo. Imagine que su situación es como un juego de rayuela. Estás atrapado en un cuadrado porque te duele la pierna. Tiene una discapacidad o condición médica que dificulta las cosas. Como esa pierna enferma. El proceso interactivo es como si alguien le ofreciera una mano para saltar al siguiente cuadrado, donde podrá hacer su trabajo con facilidad. Lo primero que debe saber es que no necesita decir nada sofisticado ni iniciar trámites especiales para comenzar el proceso. Simplemente cuéntale a tu jefe tu situación. Explique cómo su discapacidad o condición médica está dificultando las cosas en el trabajo. No seas demasiado técnico, solo tenga claro lo que se interpone en el camino. Una vez que su jefe sepa que necesita una adaptación, no puede simplemente ignorar o rechazar instantáneamente su solicitud. Tienen que interactuar con usted de buena fe para tratar de encontrar adaptaciones útiles. Esto significa, su jefe y tal vez recursos humanos deberían reunirse con usted para escucharlo y hacerle preguntas para comprender sus necesidades. Usted y la empresa pueden revisar los documentos que tenga de su médico, como una nota médica. Si no tiene uno, es posible que le pidan que les proporcione uno. Luego, ya sea en la reunión o en un tiempo razonable después, usted y su empresa deben explorar qué adaptaciones pueden brindarle. Básicamente, están haciendo una lluvia de ideas juntos. Tal vez necesite que se modifique su trabajo o necesite un permiso de ausencia o equipo especial. Además, esta no es una situación única. Tienes que avisar a la empresa si el alojamiento no funciona. La empresa tiene que seguir buscando un alojamiento que le ayude a realizar su trabajo o le permita seguir trabajando. Se llama proceso interactivo por una razón. Ambos deben interactuar entre sí para encontrar el alojamiento que funcione para usted y la empresa. Antes de continuar, si le gusta lo que ve y desea leer más información sobre las leyes que lo afectan como empleado o consumidor, también puede ir a la descripción de nuestro canal de YouTube, que tiene enlaces a nuestros canales de redes sociales y nuestro sitio web. Nuestro sitio web tiene blogs sobre diversos temas relacionados con el derecho laboral e incluso documentos útiles, como listas de verificación, para descargar. Además, considere presionar el botón Me Gusta. Pulsar los botones Me Gusta, suscribirse y notificación nos ayuda a hacer crecer el canal para que podamos obtener información útil para otros consumidores y empleados. Y si se pregunta por qué la gente siempre le pide que presione los botones Me Gusta y suscribirse, es porque realizar cualquiera de estas acciones ayuda a que el video aparezca en los resultados de búsqueda, por lo que es probable que más personas lo vean. Ahora, volvamos al video. Aquí hay dos cosas que no se deben hacer y que comúnmente vemos que suceden en el proceso interactivo. Primero, empleados que dicen que tienen miedo de decirle a su empresa que necesitan una adaptación o esperando demasiado para decir que necesitan una adaptación. La ley no lo protege, a menos que su empresa sepa que necesita una adaptación. El segundo problema que vemos comúnmente son los empleadores que inmediatamente rechazan o ignoran las solicitudes de adaptación. Las empresas que ni siquiera intentan encontrar formas de ayudar a un empleado que necesita una adaptación generalmente están violando la ley de California. O, no. Echó de menos el bote de basura y violó la ley. Recuerde, se supone que el proceso interactivo no debe ser combativo. Es un esfuerzo de equipo, donde los empleadores y los empleados se respetan mutuamente para ayudar al empleado a regresar al trabajo. Si cree que su empleador no está trabajando con usted de buena fe para adaptarse a sus necesidades, comuníquese con un bufete de abogados con experiencia en materia laboral, como Gateway Pacific Lab Group, que puede repasar los hechos y analizar sus opciones. Entonces, trabajadores de California, no tengas miedo para pedir ayuda si la necesitas. Con el proceso interactivo, todos los empleados puedan alcanzar su máximo potencial. La ley es la brújula de la sociedad, guiándonos a la justicia. Hasta que nos encontremos de nuevo, mantente fiel a tu rumbo. La ley es la brújula de la sociedad.